El hotel van a cerrar, me voy a buscar el tiro, porque no hay que copiar La vez no se cerrará, me voy a buscar el tiro Así eres invitado, no me gusta la violencia, pero aquí me ponga el tiro Aquí todos los amigos se sientan, aquí fue la chica Arriba el atinoso, arriba el atinoso, arriba el atinoso Y le llegamos